La calma vuelve a Europa y el IBEX modera sus caídas. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Enfe, Felnex, Sabadell y las energéticas. El lado negativo lo ponen ArcelorMittal y ACS. Este jueves se publican además las actas del BCE del pasado mes de octubre. Ojo también con la OCDE. El organismo empeora sus previsiones para España y apunta a la incertidumbre política del país. En Wall Street los futuros vienen con nuevas caídas tras su corrección de este mismo miércoles. La guerra comercial sigue muy presente. China intenta calmar los ánimos y asegura que trabajan en sellar ese acuerdo de fase 1 con Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com